A Sofía Ay, ¿cómo así? Si, si, yo le tengo nombre Y a Luskarine Ay, este señor está loco A esta nombre le puso que Sofía y Luskarine Se van a llamar Comidas para mi boca es que se van a llamar Eh, espera a ti Y gallina, ay Y Sofía y Luskarine dónde están Ay, tío Ay, mi tío mío que viniera Buenas Ey, niño, aquí en vos Ay, mi tío mío que viniera por un camellito aquí Ey En Vegas ¿Qué van a estar buscando? Ah, ¿verdad mío? Pero usted es responsable de la hora que usted viene llegando ¿Qué pasó? No, tío, es que también el hambre que tenía Se mantiene alargado también No, me iba a la palia Bueno, lo que es serio es que usted viniera y me rozaba el sitio que tenía feo por ahí ¿Se acuerda? Claro Donde tenía una gallina toda fea que andaba por ahí Vea, tengo dos gallinas boniticas Que las tengo más de dos semanas pero están grandísimas Como estoy ya en siete meses Vea, a usted lo llamé Para que venga le muestre, venga le muestre Ey, 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 espere, 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 mi hijo Y usted así piensa venir a trabajar sin botas Vea que yo ando embotado ¿Qué pasó? Y como así usted No, ey, ey, ey A usted yo le he dicho que me venga a rozar pero con botas Bueno, no le pongo cuidado a eso Espero que usted me haga el trabajo bien, ¿no? Sí, bien Porque vea, vea, le cuento El que no me hace el trabajo bien Y viene a robarse me una plata acá Unas piñas que yo tengo por ahí Vea esas cañas que tengo acá Donde yo veo una caña que me parte Ay, Dios mío, la cabeza no le queda más en el cuerpo Ay, ¿cómo así? Eh, yo no sé nada Bueno, vale, tranquilo, tranquilo, mi hijo Sí Ustedes yo creo que ustedes los buenos es Sí Venga una vez, venga una hambre No hablemos para allá, esta mierda Mi hijo, le voy a presentar Le voy a presentar A Sofía Ay, ¿cómo así? Sí, 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 yo le tengo nombre Está bonita Y a Luz Karine Me las cuida Vea que las tengo boniticas Sofía y Luz Karine Ayy Me las cuida porque donde ustedes Ay, me deja llevar a Luz Karine Y a Sofía Donde yo no las ve acá Ey, bueno Entonces la comidita es que ustedes O sea Voy saliendo porque tengo que hacer un trabajo, ¿no? Resolví una plata por allá por un finco Entonces ustedes me cuida la caña bien Y que no haya faltarle nada Si es posible, si le hambre Pues se traje unas dos cañitas ahí Pero ojo Se pasa una más Una le he dicho Si se pasa dos O ya, la cabeza no le queda en el cuerpo ¿Me escuchando? Sí, yo escucho Bueno, bueno, ya, chao, chao Cuidame la caña Y esto está muy bonito Ayy Es el que que tiene acá Ahí está en el bonito, ¿ojo? Ayy, este señor está loco A esta nombre le puso el queso filo y Luz Karine Ayy, se van a llamar Comidas para mi boca Es que se van a llamar, ¿ojo? Ayy Ayy, tres Unas gallinas que están allá Ay,yes, se van a llamar Ay,yes, se van a llamar Ay,yes Unas gallinas que están allá Esas gallinas que están ahí Ay,yes, Ay,yes Una gallina que están allá Ay,yes, Se van a llamar Bueno, ahora si ya reclamé mi plata que esto, cabrosita, esos peladitos que están ahí como sospechosos, tienen como una gallina, no, estoy como que confundido, si esa es Sofía y los carines que llevan ahí, hay que le corto la cabeza, vengo de mi gallinita porque, el mío, 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 los carines donde están, ay tío, yo no sé, mi gallina donde están, donde están mi gallina, resuelva, donde están, donde están, yo me desespero por lo mío, yo no sé qué pasó con esas gallinas tío, yo le estaba colocando a un criado y me puse a dormir ahí, espere, que usted qué, espere, 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 no ahora que me acuerdo, hay unos peladitos que llevan unas gallinas así cafecitas, ay, no, no, Sofía, lo carines,